Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos un día más al canal y como ya habéis podido leer en el título, hoy os traigo 8 trucos caseros para poder conseguir unos dientes más blancos. Y lo mejor de todo es que todos con productos que podemos conseguir fácilmente, que todas tenemos en casa. Así que nada, espero que os guste y que ahora que llega el buen tiempo y que nos vamos a poner morenas y resaltan más los dientes, pues vamos a ayudar a tenerlos más blancos, pero más sanos también. Así que nada, espero que os guste. Bueno, antes que nada y de empezar, tengo que deciros como advertencia que todos estos trucos tienen, hay que usarlos, pero con conciencia y con límite. No hay que abusar de ellos, no hay que usarlos todos los días, todos de golpe, unos detrás de otro. Así que nada, hay que intentar, pues eso, ir compaginando e intercalando cada uno de los trucos y no exceder el límite que os propongo o que os recomiendo para cada truco, porque no es bueno, porque lo que queremos conseguir es unos dientes blancos y sanos, eso está claro, pero no a costa de dañar las encías, de dañar el esmalte, porque aunque sean productos naturales y que no sean químicos ni nada que sea agresivo excesivamente, sí que podemos dañar el esmalte dental o las encías, entonces todo con precaución y sin abusar. Así que nada, el primer truco es, yo lo que hago es poner en mi cepillo de dientes mi pasta habitual como siempre y lo que hago es con los dedos en un botecito, siempre tengo en el baño bicarbonato de sodio, entonces lo que hago es le añado con los dedos un poquito de bicarbonato de sodio por encima de la pasta de dientes y me lavo los dientes de manera normal, habitual, como haría cualquier otro día, pero habiéndole añadido el bicarbonato de sodio que lo que hace es potenciar el efecto blanqueador y así conseguir unos dientes más blancos. Y esto os recomiendo que lo hagáis entre una y dos veces por semana, no más, ¿vale? Así que con eso ya podemos tener un resultado visible en las semanas, pero no excedamos porque tampoco es bueno abusar como os he comentado antes. El segundo truco es utilizar la cáscara de naranja o de limón que tiene vitamina C y calcio que lo que hace es eliminar el color amarillento de los dientes y además ayuda a eliminar los microorganismos que causan el mal olor y el mal color en los dientes y en la boca. Así que nada, lo que hago es cuando alguien se come una naranja, le quitamos la piel y los guardo en la nevera. O lo mismo con el limón, le quitamos la piel y las corto sin tiritas que se acoplen a los dientes y lo que hago es frotar por todos los dientes, tanto arriba como por abajo. Y esto lo podéis usar todos los días, pero eso sí, solamente o una vez o después de comer o después de cenar, el momento que queráis del día, pero una vez, pero podéis usarlo todos los días. El tercer truco es hacer un enjuague con limón y bicarbonato. Lo mezcláis todo en un vaso y lo que hacéis es enjuagaros la boca antes de lavaros los dientes. Lo enjuagáis, os enjuagáis con agua tibia y a continuación ya podéis lavaros los dientes como haríais cualquier otro día. Y este truco lo haremos una vez a la semana, ¿vale? Es suficiente. El cuarto truco es comer muchas manzanas y además manzanas con la piel, porque tienen acidez y fibra que lo que hacen es potenciar el efecto de eliminar microorganismos que tenemos en la boca y ayudar a fortalecer los dientes y el desmalte dental. Así que nada, comer muchas manzanas y siempre con la piel y masticando muy bien para que toda la acidez y toda la fibra que tiene actúe en la boca. El quinto truco, si no me equivoco ya creo que he perdido la cuenta de por dónde voy, es mezclar unas gotas de zumo de limón con sal y con los dedos, yo lo que hago es una cuchara o en un botecito, con los dedos los peroto bien por todos los dientes un buen rato y masajeando, masajeando y me enjuago y me lavo los dientes como cualquier otro día. El sexto truco es comer muchas fresas, porque las fresas tienen unas enzimas que lo que hacen es lo mismo, atacar y luchar contra los microorganismos de nuestra boca y además también blanquean los dientes de manera natural. Así que ahora que es temporada de fresas, que mejor que comerlas para ayudar a tener los dientes y la boca sana y además están buenísimas. El séptimo truco, este es otro enjuague y la verdad que a ver, no es nada agradable el sabor, que tiene, pero os prometo que desde que lo he probado no hay nada que me deje la sensación de la boca limpia como esto, o sea, es una pasada como se te queda la boca de limpia y es tan fácil como mezclar tres cucharadas de agua con una cucharada de vinagre de manzana, lo mezclamos todo, nos enjuagamos bien la boca con esto y lo eliminamos. Esto sí que es mejor hacerlo cuando tengamos ya los dientes limpios, no cuando vayamos a lavarnoslos después, porque es mejor dejarlo una vez que ya lo hemos enjuagado, pero como si fuera un enjuague tipo Listerine que luego no se aclara, pues lo mismo. Así dejamos también que el efecto del vinagre vaya haciendo, o sea, vaya haciendo, valga la redundancia, efecto en la boca. Así que eso, siempre cuando no vayáis a aclararlos después la boca. El octavo es comer muchas zanahorias. Las zanahorias son muy buenas también crudas, morder, fortalece las encías y el esmalte dental, ayuda a proteger los dientes, el esmalte dental y también ayuda a combatir los microorganismos que provocan el mal olor y el mal color de los dientes. Así que comer muchas zanahorias, ahora también que viene época de verano va súper bien porque vamos a matar los pájaros de un tiro. Vamos a aumentar el betacaroteno de nuestro cuerpo para producir más melanina y ponernos morenos antes, y además un moreno más bonito y vamos a ayudar a tener los dientes más sanos y limpios. Y estos han sido todos los trucos para tener los dientes más blancos. Si conocéis algún truquito más que no haya comentado y que os haya servido de ayuda y que os funcione súper bien, dejadme en los comentarios porque así probamos cosas nuevas y compartimos entre todas trucos y consejos. Y nada, espero que os haya gustado un montón, que los pongáis en práctica y me digáis qué tal, si os ha funcionado o no. Y nada, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.